Cabrona y bonita salió la potranca Pero lo cabrona tomó la distancia Ganando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas la gente lo dice También tiene apodo como la temible Su nombre la yeña solo así de simple Denver y Colorado doce de noviembre Ahí la compró, llamada a un pariente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Frieta y cortadita y rayada la frente Bonita su estampa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Ahí le vamos compa chamán Y al compa Efraín Gallegos hasta de fe Y estos son los Mendoza que más quiere ¡Primo! Morito, pueblito, Mendoza, Durango Ahí le esperaba su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Había que buscar a expertas personas Llegando a la tira su cuadra de ahora Parte de la cuadra y siempre a la orden El compa Oscarín así lo conocen Junto con su padre ¡Gualín!